Lente Regional, noticias y opinión. Los deportivos, perdón, las disciplinas que se van a participar hoy son atletismo de pista, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y bala, ajedrez por la tarde y atletismo de pista. Mañana se va a jugar un partido de baloncesto a las 7 de la mañana en el Polioportivo La Estrella. Listo, por acá estoy con César, ¿me recuerdo su pedido, César? Sí, se le gustó Cuellar. César Augusto Cuellar, cuénteme, ¿cómo ha sido esta integración que la administración municipal ha venido impulsando para este fin de semana? Cada año nosotros como discapacidad somos una forma de vida en la cual nosotros participamos en muchos eventos. Este es el primer paramunicipal con diversas discapacidades y diversos deportes para ellos. Hay en silla de ruedas, físicos, cognitivos, visuales, son los que van a participar en el momento en los primeros juegos para municipales. Perfecto. Gustavo Rojas también me acompaña, él es un deportista. Gustavo, ¿cuál es tu disciplina? Bueno, muchas gracias al ente regional. Hacerle la invitación a todo Florencia para que vengan y nos apoyen porque son los primeros juegos para municipales para que la gente nos vea con una mentalidad diferente, que nos vean que no con pesar, sino que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Yo voy a participar en baloncesto el día de mañana, 7 de la mañana, le hacemos la invitación para que nos acompañen en el Polideportivo de la Estrella. Ahora voy a participar también en atletismo, pues será mi primera participación, pero pues así empezamos y tenemos muchas metas, entonces queremos que nos apoyen todos los florencianos, vengan y nos hagan barra para que nos vean que somos berracos y somos capaces de cualquier cosa. Gracias, Gustavo. Pues serán varios escenarios deportivos en los que ellos estarán participando, ya escucharon diferentes disciplinas y la idea es que la comunidad también se vincule. La información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Vestidos para toda ocasión, trajes para primera comunión y grados, ropa para damas y niños, de todas las marcas y de calidad, los mejores precios. Surte y moda, calle 15, número 1152, Centro, Parque Santander.